La ciencia y la tecnología nos brindan a diario nuevas formas de mejorar nuestra calidad de vida. En la salud, la alimentación, el cuidado del medio ambiente, la comunicación y en infinidad de áreas que ni siquiera imaginamos. Con este objetivo, en todo el mundo, miles de científicos e investigadores trabajan a diario en los más diversos temas. Los científicos uruguayos participan activamente en esta comunidad, aportando el resultado de importantes investigaciones, creando conocimiento e inventando novedosos procedimientos. A nivel local, trabajan en la búsqueda de soluciones para los más variados problemas del país, asumiendo el desafío de lograr un desarrollo ecológico y sustentable. Algunos de nuestros científicos asumen también la importante tarea de divulgar el conocimiento científico-tecnológico y apoyar la formación de nuevos científicos, incentivando tempranamente el estudio de la ciencia en educación primaria y secundaria a través de clubes de ciencias y ferias temáticas que funcionan en todo el país. Ya sea desafiando el frío de la Antártida o entre las paredes de un laboratorio, estos héroes anónimos libran arduas batallas, tanto en el intento de desentrañar los misterios del universo, como luchando contra organismos increíblemente diminutos que son causa de plagas y enfermedades. Los invitamos a conocer de primera mano este apasionante y maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología en el Uruguay. www.cienciacreativa.org www.cienciacreativa.org Programa de ciencias de los uruguayos